Música Hay una plaza muy cerca de aquí que se llama Centro de Convenciones, así se llama la plaza aquí en Puebla Bueno, quiero compartírselos por si algún día llegan a venir Resulta que voy ingresando a la plaza y este y había unos dos personas de seguridad privada y me preguntan oyes, ¿a dónde vienes? entonces, este la idea principal de ingresar a esa plaza era porque quería preguntar sobre las licencias porque en algún momento, este mencionaron que aquí en Puebla las licencias estaban siendo permanentes entonces ya que vine aquí, pues quise aprovechar, ¿no? para sacar mi licencia o por lo menos preguntar y resulta que entro a esta plaza y de primera instancia, como les menciono, ¿no? te preguntan ¿a dónde se dirige? ¿a dónde vas? ya le hice mención que iba a solicitar informes para sacar mi licencia de conducir bueno, me indicaron el camino y casi, casi van atrás atrás de uno, ¿no? bueno, entonces, este pues, estaba ahí en la plaza y tiene como una tipo pileta con unos peces, este muy grandes que son, este son carpas y la verdad estaban muy grandes y quise, este pues grabar un poquito y pues la verdad, este se acerca una de las de seguridad privada y me dice ¿sabes qué? no puedes, no puedes aquí grabar no es uno o el otro que no viste el letrero le digo bueno, la verdad no lo vi le digo pero pues mi pregunta es ¿es una plaza pública? o es una plaza privada, ¿no? digo, porque si es privada pues me retiro, ¿no? entonces resulta que que me dice no, pues es una plaza, este pública le digo entonces ¿por qué no se puede tomar fotos sin cualquier plaza? puedes tú tomarte fotos y dice no, dice pues aquí en esta plaza son sus políticas pero la verdad de una manera pues muy altanera, ¿no? entonces obviamente yo simplemente le contesté de la misma manera que ella se dirigió conmigo, ¿no? en ningún momento de una mala manera simplemente le alcé un poquito la voz porque ella casi me estaba gritando al oído, ¿no? entonces este me estaba exigiendo me estaba exigiendo que que me iba a revisar mi celular que obviamente sabemos que tu celular es un artículo personal me estaba diciendo ¿sabes qué? voy a este voy a revisar tu celular y te voy a borrar todos los videos le digo ¿pero por qué vas a hacer eso? dice porque no puedes grabar le digo por eso le digo si no puedo grabar por eso te estoy preguntando ¿no? si es una plaza privada le digo para retirarme o por lo menos conocer sus políticas y me vuelve a insistir no es que es una plaza pública le digo entonces ¿cómo es posible que en esta plaza no puedas tomarte ninguna foto? no le digo es la primera vez que yo me encuentro en una plaza donde no puedas tomarte alguna foto a lo mejor si estamos hablando de de algunas oficinas particulares de gobierno obviamente es entendible pero simplemente es una plaza común y corriente y pues la verdad les voy a enseñar un poquito de esa plaza la verdad no se alcanza a ver gran cosa pero por si algún día vienen a Puebla no les recomiendo que vayan a esa plaza ¿no? este ¿por qué? porque la verdad este tienen una empezando por los guardias tienen una muy mala este mala actitud pésimo pésima atención para la gente que va ingresando ¿no? parece que estás entrando como a un lugar demasiado pues custodiado ¿no? prácticamente porque pues de esa forma que ellos empiezan a a dirigirte contigo de una mala manera la verdad no es nada agradable que que este que se dirijan contigo de esa forma ¿no? y este entonces pues sinceramente me llevo una mala experiencia de esa plaza y si algún día llegan a venir por acá pues la verdad no se los recomiendo porque pues fue mi primer coraje del día se puede decir así porque te dirigen de muy mala manera no te dan una explicación este pues creíble ¿no? simplemente dices que no puedes tomar fotos y este no puedes tomar fotos y te voy a quitar el celular para borrarte todos los videos o sea imagínense con qué qué manera ¿no? de dirigirte que te va a quitar este el equipo tu equipo personal para borrarte todos los videos para que ella se quede tranquila ¿no? este y según me imagino que para que digan que ella está haciendo su trabajo yo entiendo ¿no? que como seguridad privada en algún momento pues tienes que este tienes que este basarte a lo que te dicen a tus consignas pero la verdad este yo creo que no yo creo que no son maneras no son maneras y este y en algún momento me dijo pues no te vas a no te voy a dejar ir de aquí hasta que no me enseñes tu celular entonces obviamente pues la verdad pues yo le dije no le digo pues estás mal ¿cómo crees? le digo estás mal y con permiso ¿no? obviamente este diciéndole eso y me retiré de la plaza pero iban atrás iba atrás atrás de mí ya después se acercó al parecer su supervisor y pues siguieron atrás de mí obviamente en ningún momento me agarraron en ningún momento me quisieron detener la verdad este pero si la verdad este ya no me dejaron este estar ahí pues se puede decir que se tranquilo porque pues de esa forma que se pusieron entonces pues ya agarré y me empezó ya me fui ¿no? ¿por qué? porque fui pregunté sobre mi intención que era ir a preguntar de las licencias pedió requisitos y este pues la verdad pues no se puede decir que fue un servicio muy muy este muy bueno pero tampoco malo me dieron la información básica muy básica y este y pues ya decidí este retirarme porque a eso iba pero la verdad quise compartirles esta mala experiencia porque pues la verdad yo creo que un centro comercial pues es como que una parte atractiva en cuestión de negocios y demás pero con este tipo de 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 personas que la verdad te hacen en el día pues malo pues yo creo que ya no te quedan ganas de regresar a este tipo de plazas ¿no? entonces y lo malo no es nada más para el de seguridad privada porque el de seguridad privada como quiera que sea lo despiden y demás pero por ejemplo los comercios que obviamente hay ahí adentro pues los vas a afectar ¿no? por este este tipo de tratos que que hay de este tipo de gentes entonces este pues el día que vengan aquí a Puebla no les recomiendo que vayan a esa plaza es la primera vez que me sucede esto que se pongan en ese plan ¿no? y como les comento desde un inicio como que me me di cuenta ¿no? porque entras y así como que si entraras a algunas oficinas de gobierno ¿no? el típico guardia de seguridad que te dice este oyes ¿a dónde vas? ¿con quién te diriges? ¿no? casi casi y por qué estás este aquí ¿no? y obviamente pues casi casi así me dijeron y obviamente yo tenía el objetivo que iba como les comento iba a verlo de mi licencia y la verdad hasta se me quedaron las ganas de volver a regresar ahí ¿no? porque la verdad son muy pesados y como les digo desafortunadamente ese tipo de gente es que a veces no sabe hacer su trabajo o no sabe hasta dónde hasta dónde llega su trabajo cometen ese tipo de error ¿no? de caer como que en un poco de prepotencia entonces ¿qué sucede? la gente que acostumbra a ir o que por primera vez como es mi caso que uno ingresa ese tipo de plazas pues lejos de que te vayas con un buen sabor de boca pues ya no quieres volver a pasar por ahí ¿no? empezando porque vas a volver a ver a las personas de seguridad que por lo menos te van a hacer un mal rato que obviamente no sé que no te pueden hacer nada ¿por qué? porque obviamente no estás incurriendo en un delito no estás incurriendo inclusive en ninguna falta administrativa estamos hablando de por la ley ¿verdad? entonces este pues simplemente es una política básica de algún centro comercial que dice prohibido tomar fotos y demás ¿no? pero yo creo que lo más sano y lo más recomendable yo como seguridad privada yo creo que es este ¿sabes qué? pues este mira aquí dice que están prohibidas las fotos y no videos y yo creo que ese es lo más este pues lo más recomendable ¿no? ¿para qué? para que no te vayas con un mal sabor de boca de ese tipo de de ese tipo de este de plazas ¿no? entonces pues la verdad fue todo lo contrario y tuve que lidiar un poquito con esta persona que se puso muy prepotente entonces este pues esperemos y la próxima vez que alguien vaya ahí ya no estén esas personas ¿no? este porque la tienen la verdad de muy mala muy mala manera o yo creo que no saben hacer bien su trabajo ¿no? porque no tienen este la manera de dirigirse a la gente y yo creo que hay formas para todo si dice está prohibido tomar fotos y videos yo creo que toda gente entiende esa parte ¿no? pero obviamente hay manera de dirigirse con uno entonces este pues pues la verdad este estas personas de ahí de seguridad privada muy mal muy mal de mi parte de mi punto de vista y pues ojalá y si vienen acá como les digo no no les recomiendo que vayan a esa plaza porque probablemente pueden pasar lo mismo que yo ¿no? este por lo menos que te hagan el te echen a perder el día yo diría y bueno pues seguimos aquí conociendo Puebla amigos y les voy a seguir mostrando los otros lugares los otros lugares Gracias.